Buenas tardes, espero que estén bastante bien, espero que estén bastante bien Estarán en el location de un mod bastante genial, si les vengo trayendo un mod bastante épico Les vengo trayendo el mod de Enderpearl Mod, así como se escuchan, la verdad es un mod bastante genial Un mod bastante épico que principalmente Pues nos va a agregar lo que habéis dicho de las Enderpearl Que tenemos en PC y la verdad que está muy pero muy bueno Y pues nada señores, ya saben que el link descarga en la descripción Simplemente es un archivo JS, el cual pues vamos a instalar Con el Brawl Launcher, ya saben que si no tienen el Brawl Launcher Pues estará en la descripción, al igual que también el mod Para que se lo descarguen, simplemente pues nos vamos a ir a la Le damos aquí en Administrar Mod Opscript Y aquí le damos en Importar Y pues aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar el mod De nuestro ensayo a descarga, como les digo Pues link de descarga en la descripción Y bueno pues simplemente ya que pues tengamos instalado el mod Nos metemos en un mundo y lo que tenemos que hacer es Matar Enderpearls ¿Matar Enderpearls? ¿Eres tonto? Matar Endermans Maldita sea, es que ¿Por qué voy a matar a Enderpearl? O sea, ¿Estás sondito? Sí, bueno, pues vamos a dejar lo que voy a ir diciendo Vamos a poner aquí en creativo unos Endermans Para matarlos principalmente y conseguir lo que voy a ir diciendo Enderpearls Vamos a matarlo crítico, crítico Ahí está, como pueden ver Ahí matamos a uno y como pueden ver nos tropea lo que voy a ir diciendo Enderpearls Vamos a poner otro por acá Y vamos a matarlo, maldita sea, no huyas No huyas de tu miserable muerte Muere, 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 muere Por el orgullo Ahí está Vamos a ver, maldita sea, me ¿Por qué se van? ¿Por qué se van? Solamente quiero que mueran Muere, 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 muere Perfecto, lo matamos y como pueden ver ahí está lo que voy a ir diciendo Enderpearls Lo vamos a cambiar en creativo Y en creativo Lo vamos a cambiar a su rival Y vamos a agarrar lo que necesitan de Enderpearls Y nos vamos a teletransportar Como les digo está bastante genial este mod Principalmente porque ya les da un poquito más de utilidad ¿Para qué matar a Enderpearls? Yo también me lo pregunto O sea, ¿para qué matar a Enderpearls? Si solamente nos da experiencia Pero ahora nos va a dar Chan-chan Enderpearls La verdad que está súper épico Y bueno, como les digo Para utilizar lo que necesitan Enderpearls Simplemente ya que haya matado a Enderpearls Y todo eso ya lo hayan conseguido Lo que tienen que hacer es ponersele en la mano Y ya les va a aparecer un botoncito justamente Donde está la Enderpearls Donde está el botoncito para agacharse El botoncito para agacharse Justamente arriba Casi lo estoy tocando en estos momentos Pues como pueden ver ahí Está lo que viene siendo un botoncito Como si fuera un Enderpearls Simplemente le damos y la va a tirar Y pues ya no va a teletransportar A donde caiga la Enderpearls Como les digo está súper épico ¡Waah! Voy a matar, voy a matar Estoy viendo Y como les digo Pues está súper épico para transportarnos Uy Uy A ver Voy a matar Soy tonto Y como les digo Pues está muy bien para el tema de Es que soy Acabo de desperdiciar un Enderpearls Y como les había comentado Pues El mod está súper épico La verdad que está Muy pero muy bueno Principalmente para teletransportarnos Para dar una actividad a los Endermans La verdad que se los recomiendo un montón Y bueno pues ya saben Que el link de descarga En la descripción ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!